Y, oh, pero pide más cuadro Esto se puede hacer Del Tiri Bros, venga dragoncito Oh my god Que guapo Vale, imaginemos que con esos cuadros Tengo, vamos a hacer un experimento No pierdo nada, si el dragón reinicia la movida Dale, ¿no? Bien, vamos a hacer tesoros Ahora empezamos a hacer tesoros Yo que sé, podemos hacer 20 de cada O sea, ¿cómo puedo tener ¿Cómo puedo tener tan poca tinta verde? Gente, repito ¿Cómo puedo tener tan poca tinta verde si hay materiales Aquí que se están cayendo? Vale ¿Esto por qué? Pero espera, te digo más Buah, menudo overbooking Voy a meter solo corazones, chicos Porque a lo mejor funciona mejor Porque antes teníamos un montón de tinta verde, lo habéis visto, ¿no? Un overbooking súper serio De bolitas Pero claro, igual no renta, chicos Vamos a meter full corazones, a ver qué pasa Bueno, mientras se está generando Mi plan Vamos a verlo Ostras, menudo overbooking de bolitas Es que no renta Igual con lo de la hidra, vale Yo os diría Pues si es que no le da La refinería no le da para tragarse tanto material Vaya locura, ¿no? Pero aquí los corazones, como veis, chicos Se reparten Se reparten entre las tres Y funciona O sea, mirad Que caen corazones rápido Y en esta Tenemos mucha tinta Con lo cual aquí debería entrar bastante tinta verde, ¿no? Ahora mismo es que tenemos un montón de tinta amarilla guardada O sea, la parte que no me estaba preocupando Que era la tinta verde Es lo que menos está funcionando Te cagas, ¿no? O sea Qué ironía de la vida, ¿eh? Yo haciendo ahí una mega granja de babosas Para que luego no puedan entrar Vale Eh... Imaginemos que estos tesoros son Estamos haciendo la prueba, ¿vale? Ahora vamos a hacer Las coronas Que usan más tinta También Amarilla Es que hay muchísima tinta amarilla, gente No he tenido que optimizar prácticamente nada de los golems Os lo dije Que era suficiente Yo he tenido que optimizar prácticamente nada Y funciona que flipas Bueno, a ver Por fase no... Voy a hacer un simple experimento, gente Voy a dejar la cinta Que el material de vueltas Yo dejo ahí el material Y ahora vamos haciendo el experimento Igual no da ni los materiales No lo tengo claro Pero yo pienso que pueden ser estos materiales Ahora, lo que no sé, chicos Es porque se genera tan poca tinta verde ahora Si antes teníamos un montonazo No lo sé muy bien Igual nos vendría bien Almacenar tinta verde un rato Es que las refinerías no dan pa' más O sea, te quiero decir Ahora esperan Pero igual estaría guay A ver, es que vaya calentadas, tío Voy a quitar babosas, gente Vamos a quitar babosas Muchas, ¿vale? Voy a dejar Así A lo mejor con esos materiales Si puedo pasar un poquito más de bolitas Pero con los corazones también Para que dé como para que no pete todo Vamos a ver Como unas bolitas Que ayuden un poco a la producción Es que atascan los corazones Ese es el problema, yo creo ¿Cómo puede ser que tengamos tanta tinta amarilla Y tan poca verde, gente? No, es que hay un... Es que peta No, necesito... Jolín, qué fuerte, chicos Necesito menos babosas Esto Roza... Roza la... Roza el sinsentido esta movida Pero vale Vamos a quitar Vamos a quitar bolitas, chicos Hasta que sea práctico, ¿vale? Hasta algún punto práctico, ¿vale? Esto es para mejorar la fórmula Nada, es que hay muchas bolitas Aún así Bueno, yo creo que ahora ya podría ser más o menos factible A ver, hay overbooking de la que te cuento Pero mira, ahora más o menos se reparten ¿Lo veis, no, chicos? Más o menos funciona con alegría Es decir, las bolitas Entran los corazones Mientras tal, pues se van repartiendo Yo creo que sí Mirad las bolitas como se van repartiendo Vale, ahora sí veo un proceso... Correcto Igual se almacenan un poco más a la derecha Pero funciona Vale Bien Eh... Perfecto Vale, mientras hemos ido generando esa movida Y ahora vamos a hacer la prueba Eh... Sí que es verdad que la producción Chicos Ahora mismo hemos estado generando muchas pociones Y muchas movidas Igual podríamos aumentar la producción Admisión, no Producción Para que produzca más rápido Mira, mira, mira Esto nos va a venir bien, chicos Justo Eh... Producción al máximo Gente Con la producción al máximo Producirá más tinta Tendría que tener bastante sentido, ¿no? Sí ¿Va bastante más rápido? Yo os diría que sí Es verdad que no lo... No había mirado lo de la velocidad de producción Pero parece que funciona bastante mejor, chicos Vale, me sirve Bien Entonces Imaginemos que tenemos esto, ¿vale? Imaginemos Porque ahora mismo Eh... Vamos a... ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo puedo cortar esto pero sin...? O sea, quiero que deje de fabricar Pero sin perder la tinta Bueno Voy a quitar esto Fuera Para la prueba, chicos Se supone que me van a pedir cuadros Bueno Ya veremos Entonces La movida es Si yo coloco aquí esto Para hacer la piscina La fase va a empezar Con lo cual Nos va a pedir cuadros Lo que sea Pero el dragón va a atacar a la vez Es decir Que ahora Esta máquina ¡Oh! Se atascan los objetos ahí Bueno No sé hasta qué punto me viene bien Pero en principio me da igual Si se atascan demasiado Oh, qué atascada Ah, porque tengo las cintas mal Pero seré inútil, gente Perdón, perdón, perdón Madre mía, chicos Lo que hemos liado Vale Entonces El dragón ha atacado Y ha bajado la cantidad de cuadros Pero no todo Yo creo que mi idea es buena Pasan por la cinta Y van recogiendo El siguiente material es tesoro Gente Con lo cual Ahora se chupan los tesoros Y... Oh, pero pide más cuadro Oh, cuadros no voy a tener suficiente Chicos Me han salido unos cuantos ahí Cuadros no va a haber Pero estamos viendo la idea Oh, molaría ver la última fase No, me faltan cuadros Vale, entonces Oh, qué bueno Qué bueno, chicos Entonces cuando pega Va bajando la movida Yo creo que lo puedo hacer del tiri, eh, gente Vale, espera Va bajando la movida Pero Espera, espera, espera Va bajando la movida Pero poco a poco Es decir ¿Veis los 15 tesoros? Tengo coronas guardadas Solo necesitaría hacer cuadros Yo creo que podríamos cargárnoslo, eh Eh... Vale, esta era simplemente la prueba Pero vamos del tiri, eh Vamos a colocar esto Y voy a poner Porque aquí ya debe haber tinta guardada Vamos a poner que fabrique cuadros, chicos Ahora tenemos más producción de verde Como veis Hay tesoros El tema es que cuando el dragón golpea Me va bajando el número Pero no Ni siquiera lo baja Cero, eh O sea que se podría Mirad como caen los cuadros ahora, chicos Con la producción de verde más rápida Y sigue habiendo tesoros Y tengo coronas, gente O sea que... Esto se puede hacer Del tiri, bros Del tiri Simplemente hay que estar atentos Voy pausando y ya está Mirad Ha pegado una llamarada Y me ha bajado los materiales Pero no tanto Y la fase 3 Es coronas Coronas, cuadros Y tesoros Con lo que Ahora En cuanto tengamos suficiente De cuadros Porque coronas tenemos, chicos Buah, lo de la piscina esta Que da vueltas, gente Era el futuro Voy a dejar que entren Prácticamente todas las coronas Y necesito ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se producen cuadros? ¿De repente? ¿Ha habido un problema? ¿Overbooking de algo? Creo que no, eh Ha habido como una bajada ahí De producción, chicos Y va súper rápido los cuadros Y ahora de repente no Ah, porque se habría almacenado Tinta Probablemente Vale, ¿nos dará? Yo creo que igual no, eh Porque ahora Si el dragón golpea Se me fastidia la movida Nos ha pedido O sea, habría que generar Como unos 40 cuadros Más o menos 20 Y 8 Algo así 20 o algo así Es algo así Pero lo podemos hacer del Tiri Mirad Tenemos 15 de 2 14 Pero cuando golpea Baja Voy a hacer tesoros, chicos Me la juego Hacemos tesoros A ver si llegamos Venga, dragoncito Se viene la fucking venganza Amigo Si llegaran los tesoros a tiempo Antes del siguiente golpe Podríamos hacerlo, eh Resen, bros De todas maneras Puedo hacerlo con la piscina Que hablábamos, eh Dejar que se reinicie Hacer un montón de cuadros Un montón de tesoros Y un montón de coronas Y hacerlo de una Porque mira Es que los tesoros Entran muy lentos, chicos Vale Nada, no nos vamos a calentar, gente Vamos a hacerlo tranquis Vamos a hacerlo tranquis Eh Serían 32 cuadros 22 tesoros Vamos a hacer cuadros Eh 32 cuadros Más o menos, sabes 22 tesoros Y 8 coronas Un cuadro Dos No tengo nada mejor que hacer, bro Tres Cuatro Ahí se viene Me lo voy a gozar Si es que me doy Me doy igual, eh Cinco Ah, bueno De todas maneras Claro, chicos De todas maneras Habría que hacer más Porque a la que hago Eh A la que hago una ronda Ah, bueno Espérate Da lo mismo, chicos Esto no termina de reiniciar, eh Claro, digo A la que termino una ronda Igual he recibido algún golpe de dragón Con lo cual tal Y va bajando Bueno, vamos a dejar que produzca, chicos Y ya está A ver, es que no nos va a dar Nos va a golpear, chicos Vale, vamos a hacer tesoros Ah, espérate, eh Porque igual si insisto un poco Entra, eh Igual si insisto un poquillo, chicos Igual nos entra la movida Vamos a meter Ahora ya tengo cuadros ahí Vamos a Es que No sé hasta qué punto Me podría dar tiempo Porque es que tesoros Los producimos mucho más lento, gente Que los cuadros Tiene su historia Pero igual a lo mejor se podría, eh Mirad Si metemos ahí Una basecita de cuadros Cuando impacte Pero es que mirad Luego van bajando las coronas Yo no sé hasta qué punto, eh Nah Yo creo que no, chicos Creo que lo vamos a hacer tranquilamente Vamos a hacerlo tranquilamente, chicos ¿Cuánto era? 32 22 tesoros 8 coronas 8 coronas, gente Pues vamos Vamos a hacer Vamos a dejar que produzca Gente, vamos a dejar que produzca Y lo hacemos del tiri No me lo creo, chicos Mientras estábamos produciendo El dragón pega Pero no reinicia El grado de automatización De De la fase No me No Lo he dejado produciendo, chicos Literal Pues ya está Está hecho, gente No tengo que hacer nada Literal He producido demasiado Pensando que iba a reiniciar Todo con golpes Let's go, chicos Se viene ¿Estáis preparados? Yo no sé Yo no lo sé, la verdad Vamos Vamos a intentar hacerlo Cuidado Que hay movidas Se viene, gente No, no me metas ahora A movidas random No me metas a movidas random Se viene, chicos Solo tiene que pillar coronas Que he hecho un montón Y los cuadros se están produciendo Ahora mismo Con lo cual lo tenemos Tengo también un montón De tesoros en la cinta Por favor, dragón Pega un poquito menos, bro Que te vas al pozo ¿Qué va a hacer el robot, chicos? Molaría que tuviera una animación Como que mata al dragón, eh Te lo digo Está prácticamente a tope Solo faltan cuadros, eh Y hay tesoros de reserva Eh Ha pegado el dragón Cuidadito Pero estamos, eh El fin del fucking game, amigos Lo más optimizado de la historia, amigos Se vino El dragón va a palmar Let's go Se viene El robot Ah, hubiera molado, chicos Que se moviera ahí dentro El robot lanzando misiles al dragón La venganza del goblin Fue perfecta, amigos Let's go No me lo puedo creer No me puedo creer Que me haya pasado el juego, gente Victoria GG, eh Amigo El juego está god Se nota que es de un estudio pequeñito Porque las animaciones y tal Son dibujetes y tal Pero el juego está guay, tío, eh O sea, es un buen indie, eh Es un buen indie, chicos Mira los créditos, gente Pasan lento y son cortitos O sea, para que veas Para que veas la gente Que están haciendo esto, hermano ¿Sabes lo que te quiero decir? Dios, y mira el robot Lanzando misiles, chicos Con el humito Al dragón El goblin Vengó A todo el grupo de héroes, chicos Me he pasado el juego Y el PC no ha explotado GG, eh, ¿no? Está guapo, chicos Se le ve un juego con cariño El sistema de mejoras ha molado La optimización de las granjas Me ha gustado, chicos Está muy guay Me ha dado como Incluso más monillo Gente Por un ladito Me ha dado como monillo De De jugar más Más juegos Rollo factoría Y tal, ¿sabes, no? O sea Me ha dado como monillo, gente Ya está Let's go El dragón desapareció Y supongo que nos deja aquí Eh Para que podamos trastear Si queremos optimizar más movidas ¿No? O sea Hemos hecho cosas tan óptimas, gente Que nos han sobrado islas, eh O sea Nos han sobrado Una isla vacía Por aquí O sea Nos han sobrado cosas, chicos Pero Hemos vencido el juego, gente Con nuestras increíbles fábricas Me he gozado el juego, eh Me he gozado el juego, chicos No os voy a engañar, eh Ha estado muy top Pero top Top en plan Vicio guapo, chicos Y al final Sorprendentemente, gente Hemos producido muchísima más tinta amarilla Con esa fábrica de golems tan cutre Que la tinta verde Que se supone que íbamos a ir mejor Cuidado al tema Porque a mí me ha parecido sorprendente Aún así Creo que lo hemos hecho bien Con las islas que teníamos Y todo el sistema Muy centradito Y la parte final Está got, amigos ¡Guau! Que a gustito me he quedado GG por nosotros Y por nuestra Mob Factory, amigos Ha estado muy divert, eh Es un Un buen juego, chicos O sea, a ver Está guay A ver, continuamos Ahora lo voy a mirar, chicos Lo de las horas Por las risas Bueno, ahora Va a petar de alguna manera Está claro El robot cambia ¡Oh, my God! ¡Qué guapo! ¡Ja, ja! ¡Está super good! ¡Qué guapo! Es un detallazo, eh Es un detallazo A ver, lo voy a mirar, gente 18,2 horas Unas 20 horitas, gente Entrando y saliendo del juego, chicos Mirar Cómo se ha quedado el robot Ahora es un robot dragón Como una fusión rara Está ultra good, ¿no? ¡Qué guapo, chicos! Bueno, lo he mirado por curiosidad, gente Y hemos jugado como unas 20 horas O sea, que no me parece Ni tan mal el jueguete, chicos Muy, muy guapo Espero que os haya molado Gente, altísimo mecha, eh La verdad es que mola mucho, eh Espero que os haya molado Que lo hayáis disfrutado, gente Porque yo me lo he disfrutado, eh Eh, sé que solo los true Los true optimización Han llegado hasta el final De toda esta movida Pero está muy, muy bien, chicos, eh Muy, muy guapo Eh, ya os digo que Yo creo que en el canal Nunca habíamos jugado Ningún juego de este estilo El rollo tan de fábrica Optimizar y tal De defensa de torres Sí hemos jugado más Pero optimizar y de rollo fábrica Creo que no lo hemos hecho nunca Y me ha gustado la experiencia, eh Así que no descarto en el futuro Hacer igual alguna cosita más, eh Me he quedado loco con el Megamecha, eh Mirad qué guapo, tío Está got Está got, amigo Dios, que disfrute Let's go, amigos Adiós